Buenas noches, llegamos acá a la casa de la abuelita Juanita, ahorita en hora de la noche estamos acá en Belorio, como pueden ver acá están las personas acompañando, en su última noche acá, ahorita vamos a entrar. Buenas noches, servicio, saludate, buenas noches. Acá pueden ver la caja con flores y todo, ahí está el altar, pueden observar acá, ahí adentro de la caja ya está la abuelita Juanita, están vecinos, ¿ustedes vecinos? No, yo estaba de venir por acá. ¿Ustedes de acá? Acaba de venir, no, no estoy de aquí. ¿Usted qué era con la abuelita? No, solo estoy acompañando. Acompañando, qué bueno. Nos vamos a ir a platicar ahorita ya con la, con la sí. ¿Qué tal pues? No, no, la otra vez, ¿verdad? Ajá. ¿Ella qué era con vos? Usted era la abuelita. La abuelita. Ajá. Sí, mirá que lamentable la noticia que venimos a recibir Llegué, ¿verdad? Sí, yo tampoco sabía, ya estaba trabajando. Por lo tanto, no estaba trabajando, yo no estaba trabajando. Tiene que volver tiempo, ya no, no, no alcancé a ver todavía como, no estaba la situación, pero, entonces, vine, pero ya, salieron al trabajo. Y bien, estábamos. Nosotros también veníamos a visitar si es de hoy y nos salieron con esa noticia que la mamita ya había fallecido. Y algunas palabras que tenías ahí para la persona que te ayudaron y le compraron la cajita ahí que en un ratito les daré el nombre. Gracias a todos, buenas noches y les agradezco mucho a todas las personas que ayudaron a mi abuelita y todo el corazón de parte mía y de mi familia. Muchas gracias de parte de la familia Mejía y gracias a todas las personas que fueron muy generosas y amables con mi abuela. Muchas gracias, se los agradezco. Muchas gracias, él es uno de los nietos que tuvo la abuelita Juanita. Entonces, ahorita vamos a ver con las tijas. ¿Quién, mi equipo? Diga, ya me mandaron a preguntar si ya tienen todo lo del nicho. ¿Dónde lo van a enterrar? Ya tienen canciones. ¿Tienen? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Ah, pero ya tienen en canciones? Claro que sí, ya. ¿Lo tienen o parece? Sí, ya. ¿Ya fue? ¿Sí lo tienen? Ajá. Vamos a ver. ¿Y aquí era? ¿Y aquí era? ¿Y aquí era? ¿Y aquí era? ¿Pero sí, señora, si lo tienen? ¿Venga, la... Van a hacer un nicho? Van a... Ahí van a hacer un nicho. Bien. Mira, me están preguntando si ya tienen el nicho donde la van a enterrar. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? ¿Si lo tienen ya el nicho? Sí, ya está. Ya fui a hablar yo con el presidente Coco. Que ya se puede abrir. ¿Y a qué horas van a enterrar la mañana? A las 12 va a salir de aquí, 12 y media se reúne a la gente aquí para salir a las 12 y puede durar, ellos el alcalde de un bus para llevar a la gente. Entonces a las 12 la van a enterrar, 12 en punto, 12 en punto salir de aquí. Bueno pues ya escucharon que a las 12 mañana de mediodía, a las 12 de mediodía va a ser el entierro. Y la otra señor, su hermana. No, 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 no. Es una otra hermana. Ahí está. Ahí está bien. Está bien. Voy a agradecer bastante a las personas que me dieron ayuda a mi mamá. Gracias, lo voy a agradecer bastante. Gracias por la ayuda que me dieron. Gracias por las joyas. ¿Y usted? ¿Quiénes más quieren agradecer ya a las personas que me ayudaron acá? ¿Se acuerdan a la conita usted? Siempre gracias por la ayuda y el apoyo que le dieron a mi mamá. Y siempre gracias por la ayuda que le dieron. Lo apoyaron, gracias por la alcalde. Le voy a agradecer bastante. Gracias. ¿Cayó el aguacero verdad? ¿Se fueron personas o ya solo solo? Ya se terminó el curso y volvió. Sí, por el aguacero, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, como hubo un accidente aquí arriba, nos atrasamos. Sí, sí. Ajá. Mucha cola. Mucha cola, ¿ves? ¿Y qué tal estuvo? Aquí vinieron las personas, vinieron bastantes personas a ver a la abuelita. Sí, ajá. Porque ya desde la una empezaron a venir, ¿verdad? Sí, ajá, es cierto. Así es. Sí, pues. Vamos a enfocar acá la caja. Para que ustedes vean. Y acá, como quedó, de ahí. De acá adentro, donde está ya la abuelita, ¿verdad? Mucha. Ahí está ya. Ahí está ya. También los vecinos. Ya pocos vecinos quedaron aquí, ¿verdad? Por el aguacero. Sí. Sí, porque ya no se mire. Y ya estaba de llover, está lloviendo fuerte ahorita. Sí. Ahí está empezando a caer, traer una bendición. ¿Y dónde consiguieron el pan? ¿O qué les pusieron para el pan? ¿Dónde están los panes? El amigo. El amigo. El amigo. El alcalde. El amigo. El amigo. El amigo. El amigo. El amigo. El amigo. ¿Qué estaba usted? Pues aquí siempre se le venía a visitar, a traerle algo. Cuando ella comía, nos sentimos mucho. Sí. Que ella padeció. Sí, sí. Solamente. ¿Usted es vecina de la abuelita? Sí. Somos vecinos. Ahí está el jefe también. El jefe también es vecino, ¿verdad? Sí. Sí. Correcto. ¿Claro? LosPS. mi amigo y usted que era de la abuelita y usted que era familiar de la abuelita y usted era el yerno ahorita acá ha venido con el pan y me regalaron 200 quesales de pan de 50 ¿y donde le regalaron el pan? en Amuni, San Antonio la caja de ustedes la donaron y yo solo le pedí el pan nada más y la gente que nos ha ayudado, nosotros compramos azúcar y café, vasos, bolsas para darle un poco de la gema aquí estaba lleno, hubo culto fui a pedir un culto allá a la iglesia, como ella pues ya de último hizo creyente y en el aguacerito aquí se amontonaron las personas porque al parecer se encharcó ahí si se encharcó, tapamos un poquito los suyos y aquí se llenó, gracias a Dios, ella era muy querida aquí, vinieron a visitar los conocidos de ella si porque ya desde la una empezaron a venir ya cuando ella estaba si ve usted vio cuando vinieron a dejar la caja ya había gente aquí ya yo solo se fueron ustedes, atrás de ustedes me fui yo hasta ahorita acaba de venir como eso cuesta, el pan lo mandaron hacer, como es regalado hay que esperar bueno pues ya ahí podemos observar acá, estamos en el velorio de la abuelita Juanita y como pudieron oír ahí dijeron ya los familiares, las hijas que mañana a medio día será el interno allá en San Antonio ¿verdad? sí, en San Antonio y pues le damos el último dios a la abuelita, la última noche que ella está pasando acá en donde vivió, ¿por cuántos años vivió ella acá? casi unos 60 años 60 años 60 65 años vivió acá llegó hasta 88 años 80 octubre cumplió 88 ahí pueden oír que son 65 años que la abuelita Juanita vivió acá en este humilde hogar ahí vemos donde vivió la abuelita ahí y la cama que le trajimos ¿dónde? ¿sabes? ahí está sí aquí está la usó una semana sí, exacto la usó pues, ahí está la camita y sus cositas le metieron también ¿verdad? ahí en la calle toda la ropita toda ahí está porque ustedes no han sellado hasta mañana van a salir para ahí se miran todas las cosas entonces mañana a las 12 tendríamos que estar acá a las 11 y media para ver 11 y media sí, porque ustedes van a llevarlo ahí a la casa la funeraria o no? la funeraria va a venir sí no, no les dieron la hora ¿verdad? no, no les dimos la hora ahí entonces les voy a avisar a ellos sí, porque hay que avisarles están aquí como a las 11 y media 11 y media y están reparados va, está bien entonces, así estamos nosotros nos despedimos